Dos semanas después del lanzamiento de Yu-Gi-Oh! Master Duel, por fin pude hacer un análisis algo más profundo que el anterior, que simplemente fueron unas impresiones para ver qué tal estaba el juego. En aquella ocasión solamente jugué unos duelos en el modo solitario, pero actualmente ya he jugado online contra otras personas y bueno, podríamos destacar que los servidores no son lo más estable del mundo, eso por empezar. Ahora bien, ¿qué te puedes esperar en cuanto a las barajas de tus oponentes? Aquí está el kit de la cuestión. Mi primer consejo que le doy a cualquier persona que quiera iniciarse en Yu-Gi-Oh! Master Duel es que sepa de antemano qué baraja quiere hacer y todas las gemas que tengas y que vayas consiguiendo las inviertas en esas cartas, ni más ni menos. Dedicar todas las gemas a tener una baraja que sea competitiva creo que es crucial, porque si vas comprando de aquí y de allá únicamente porque te aparecen los sobres secretos, vas a acabar sin gemas y con muchas cartas que no tienen relación entre ellas. Por eso todas las gemas y los puntos de cartas ultra raras te digo que las utilices en las cartas que deseas para tu baraja más competitiva, la principal. Luego ya puedes crearte otras, pero céntrate en una. Acabo de nombrar los puntos de las cartas super raras y ultra raras, también hay cartas normales y raras. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, pues por cada carta que tú vayas deshaciéndote, es decir, si tienes 4 copias de una misma carta, puedes deshacer una y te dan 10 puntos dependiendo de qué carta era. Si era una carta rara, normal, super rara o ultra rara. Por norma general tienes que deshacerte de 3 cartas del mismo tipo para conseguir una que sea equivalente. Si quieres una carta ultra rara te costará 30 puntos, con lo cual tendrás que deshacerte de 3 cartas ultra raras. Si yo hubiera sido más inteligente, quizá tendría una baraja más competitiva, porque no tengo 4 cartas que son esenciales en el de Kextra. Ojo, esto también tiene su parte positiva, porque hace que tengas que estimular tu imaginación y a fin de cuentas hace que no todas las barajas sean iguales. En Eudo Pro esto no pasa, porque no hay ningún límite para las cartas, las tienes todas desde el principio. Claro que no todo puede ser perfecto, yo no he invertido ni un euro en este juego. Pero la gente que invierte dinero, por supuesto, tendrán las mejores barajas. Las barajas top tier que te vayas encontrando, lo más normal es que te ganen si no inviertes dinero en el juego. Esto puede ser muy frustrante. Está muy bien decir, gitgut, gitgut, mejora, aprende sobre tu baraja. Yo tengo mucho control sobre mi baraja. Por supuesto que no soy el mejor jugador de Yu-Gi-Oh, cometo muchísimos fallos. Y podéis ver que cometo errores en cada duelo. Pero más o menos conozco las mecánicas de este tipo de baraja con la que yo juego. Pero hay barajas que simplemente son superiores. Y esto ya es una cuestión de Konami. Aquí el fandom está un poco dividido entre los que no quieren que se limiten cartas y los que quieren que sí. Un conflicto de intereses que obviamente Konami no puede pasar por alto. Porque si limitas las cartas más chetadas, ¿qué incentivo tiene la gente para gastarse el dinero? Una cosa es decir, mejora a aquellos jugadores que hace tiempo que no juegan, que no saben de las mecánicas actuales, de las invocaciones por sincronía, X y Z, enlace, péndulos. Pero cuando no tienes una baraja o cartas competitivas, lo único que te queda es perder muchos duelos y esperar enfrentarte a alguien que sea más o menos como tú. Hay jugadores que son buenísimos, pero si les das la baraja de Yu-Gi de año 2005 y a mí me das una baraja con los Tribrigada, pues lo más probable es que gane yo 99 de 100 veces. Por supuesto, si dedicáis todo lo que tenéis, es decir, gemas, puntos, en conseguir un deck top tier, podréis ser competitivos. Ahora bien, este deck es con el que vais a jugar durante mucho tiempo. Y esto es un problema porque la gente también quiere variedad. Llevo dos semanas jugando con la misma baraja, estoy harto ya. Me gusta mi baraja y me gustaría añadir algunas cartas, pero es que incluso añadiendolas y siendo más competitivo, que tampoco lo sería mucho más, son demasiados duelos con las mismas cartas y se hace muy repetitivo. Lo único que puedes hacer entonces es hacerte otra baraja, pero perdiendo competitividad en el proceso. Actualmente hay bastantes jugadores activos, pero ya veremos qué ocurre con el tiempo si se mantienen. El juego te da recompensas por conectarte únicamente o por hacer algunas cosas como duelos en el modo solo, que por cierto hay muy pocos. Habría estado bien poder enfrentarse a inteligencias artificiales con barajas top tier, para así hacerse una idea de cómo poder derrotarlas, cómo enfocar la estrategia. Digo yo que irán añadiendo más cosas con el tiempo, al igual que en Duel Links, pero el problema de las gemas está ahí. Al principio el juego te da bastantes gemas, es generoso, pero poco a poco se va cerrando el grifo. Parece ser que habrá torneos o modos en los que solamente se podrán usar un tipo determinado de cartas. Por ejemplo, en el deck extra solamente podrá haber cartas de sincronía o cartas X y Z, pero seguramente pasará lo mismo que está pasando ahora. Ganarán aquellos que han invertido más dinero en el juego. Y es que este es un juego gratuito y por supuesto esta es la única manera que tienen de ganar dinero. Digamos que el modelo de negocio es la gente compra gemas para conseguir cartas, hacen barajas más o menos buenas y pueden competir online contra ellos o contra otros jugadores que no invierten dinero real, pero se conectan y tienen duelos porque obtienen recompensas con ello. Incluso aunque pierdan. Pero estas recompensas son bastante nimias, como he dicho. Aquí podéis ver algunos de los duelos que he hecho. Como veis, cometo muchos errores. Se nota que hace mucho que no jugaba. Y en mi canal secundario de gameplays iré subiendo algunas cosas más. Así que si os apetece, pues suscribíos. A priori es la idea. No sé qué pasará en el futuro porque tengo que decir que el juego se me está haciendo ya un poco repetitivo por el problema que he mencionado. ¿Podemos decir entonces que este es un pay to win? Depende. Está claro que cuanto más inviertas, más posibilidades tienes de ganar. Pero si te centras en hacer una baraja competitiva, podrás luchar de tú a tú contra aquellos que invierten dinero en el juego. Y por supuesto contra aquellas personas que también al igual que tú no invierten nada. Pero me temo que muchos nostálgicos y demás van a acabar un poco hartos de la dinámica porque no entienden las mecánicas actuales ni tampoco les interesa aprenderlas en muchos casos. Y pierden casi siempre porque juegan con las mecánicas del año 2006 o 2005. Sé que no va a pasar porque Konami no querrá ponerse en contra a aquellos jugadores más fieles que invierten dinero en el juego y hacen que este sea rentable. Pero sería interesante limitar bastantes cartas. Esto quizás estimularía a que la gente buscase alternativas y cartas diferentes para sus barajas. Lo cual haría que no todas fuesen tan parecidas. Y a mí por ejemplo me perjudicaría que tengo 3 flores de ceniza y 2 dragones salvajes por recarga, por ejemplo. Pero bueno, esto es hablar por hablar. Como no va a pasar, lo mejor para jugar en igualdad de condiciones es Yu-Gi-Oh! Edo Pro. Donde tienes todas las cartas desde el principio. Sin gemas ni historias. No obstante, tengo que decir que Master Duel es entretenido y habrá que ver cómo evoluciona. Así que de momento, para no precipitarnos, vamos a esperar los acontecimientos.